MÚSICA Suponemos que si nos lo están retirando desde acá, es difícil poder seguir trabajando aquí en las denuncias sobre el narcotraficante, la gran denuncia sobre el narcotraficante contratado por funcionarios en este municipio y el círculo del hierro del alcalde Aguilera, que usted lo podrá ver esta noche en el siguiente reportaje. Aquí comienza el informe especial. Mentira, mentira especial. El escándalo narco en la municipalidad de San Ramón está lejos de terminar. Fuimos sujetos de un agresivo e inédito ataque contra nuestra comuna. Descubriremos que uno de los personajes clave en esta historia es el propio cuñado del alcalde Miguel Ángel Aguilera. Hoy este pariente es visto como la posible puerta de entrada de narcos en la comuna. Evidentemente podemos llegar a una situación muy parecida a lo que podría uno denominar la mexicanización de nuestras comunas. Tuvimos acceso a fotografías que demuestran los nexos de este familiar directo del jefe máximo en San Ramón, con el líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas. ¿Usted sabía que el señor Jorge Pinto era un narcotraficante de la bandera? Pues por el tiempo, sí, cuando sabía que tenía esa andanza, pero más allá yo no voy a ahuinar. Constatamos la peligrosa amistad que el jefe del departamento de operaciones de San Ramón tiene con una banda criminal de la población La Bandera y cómo les otorgó puestos de trabajo en la municipalidad. Llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a este tipo de denuncias. Veremos a narcotraficantes hoy en prisión participando de la campaña de Miguel Ángel Aguilera. La droga está metida muy adentro y lo otro que hay es que en la municipalidad se están robando toda la plata. Accedimos a los contratos de los narcotraficantes en el municipio, los que tienen la firma de puño y letra del propio alcalde de San Ramón. ¿Cuánto realmente sabía sobre estos trabajadores? ¿Le había tocado usted, fiscal, investigar la contratación de un narcotraficante en un municipio? No, no, esta es la primera vez. La justicia investiga un pago de 120 millones de pesos en efectivo que Aguilera realizó para comprar su nueva casa en el barrio Alto de Santiago. Alcalde, ¿cómo estás? Alcalde, alcalde, ¿cómo estás? Patricio López, de Televisión Nacional. Alcalde Aguilera. ¿Lo hemos estado buscando, alcalde Aguilera? Lo hemos llamado varias veces para hablar. Alcalde, no hablar sin nada sobre lo que está sucediendo en su municipio. ¡Cállate! 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 En el siguiente reportaje revelaremos cómo se enquistó el narcotráfico en la municipalidad de San Ramón y cuáles son los reales vínculos del círculo más cercano del alcalde Aguilera con bandas criminales. En esta segunda parte sabremos de la existencia de funcionarios municipales que hoy continúan actuando con total impunidad, incluso con mejores sueldos. ¿Para qué se contrataron narcos en San Ramón? ¿Por qué se les pagó por trabajos que nunca realizaron? Las aguas nunca más volvieron a estar quietas en San Ramón. Tomando en cuenta los últimos meses dejaré mi militancia de más de 30 años en el Partido Socialista de Chile. Renuncio al partido a contar del día de hoy. No es necesario tener una ficha de militante para seguir siendo socialista. ¡Siempre voy a ser socialista! Pero esa renuncia le serviría de poco. Tres días después, el Partido Socialista lo expulsó definitivamente de la colectividad. La misma suerte correría Pedro Jaque, su estrecho colaborador, y su hermana Caterin Jaque. Tras el reportaje de informe especial, tres funcionarios municipales presentaron licencias médicas. El alcalde subrogante se tomó vacaciones y Francisco Holguín, ahijado de Aguilera, renunció, al igual que el director jurídico. El pasado 26 de octubre del 2017, Contraloría obligó a Pedro Jaque y a toda su familia contratada en la alcaldía a devolver los sueldos recibidos. La resolución destaca que Pedro Jaque, ni su padre, tiene las competencias necesarias para ocupar sus respectivos cargos en San Ramón. Y no termina ahí. El 26 de febrero pasado, Contraloría entregó el informe final sobre su investigación en el servicio de salud de San Ramón. El organismo terminó de desnudar lo que Informe Especial denunció en octubre pasado. Descontrol en las bodegas de fármacos y contrataciones irregulares en las que ni siquiera se pidieron certificados de antecedentes. La familia Jaque nuevamente aparece como protagonista de esta red de corrupción. Pedro y su padre fueron contratados con dineros que estaban destinados a la atención de urgencia en el consultorio de la bandera. Nunca les pidieron un solo certificado que acreditara su probidad ni sus capacidades profesionales para ingresar a la plantilla de funcionarios de salud. Si uno se mete transparencia en la municipalidad, puede ver que tu padre, por ejemplo, no aparece como rondín, sino que aparece como administrativo. Debe haber un error cuando se sube a la plataforma de transparencia seguramente, pero mi papá realizaba una labor de guardia, de rondín. ¿Usted es cercano al alcalde, Pedro? Lo conozco bien, sí, lo conozco. ¿Pero es como del círculo de confianza o...? Yo conozco al alcalde hace hartos años. ¿Participa en su campaña? Sí, por supuesto. No le ha ido nada de mal a Pedro Jaque. Ya baja en San Ramón desde el 2013 hasta el año pasado, ganaba 555 mil pesos brutos. Curiosamente, tras el reportaje y pese a todas las acusaciones en su contra, el municipio lo premió con un aumento de sueldo. Hasta marzo comenzó a recibir como salario 920 mil pesos. Un mes después, en abril, nuevamente le subieron su sueldo, llegando a un millón 420 mil pesos. Con este incremento en sus honorarios, Jaque aprovechó para comprarse este Jeep Toyota Cero Kilómetro, que tiene un valor de más de 22 millones de pesos. Y aquí hay protección a los malos y al resto de las penas del infierno. En mayo del 2017, hasta la Contraloría llegaron denuncias sobre sospechosas pérdidas de fármacos desde la bodega de la Farmacia Comunal de San Ramón. El órgano fiscalizador del estado detectó la desaparición de unas 3.000 dosis del fármaco fenobarbital, el cual se usa habitualmente como hipnótico o sedante. No son pocos los trabajadores del área en San Ramón que han estado al tanto de estas irregularidades, pero por temor prefieren no dar su testimonio. La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal se ha hecho cargo de estos reclamos. Pero cuando ya la pérdida de medicamentos es sistemática y la cantidad es significativa, uno puede deducir que hay un uso, hay un robo, para después comercializar estos medicamentos que son drogas, para venderlos a las calles a la gente que consume este tipo de drogas. Hoy la Fiscalía Sur investiga al interior del municipio delitos de narcotráfico, asociación ilícita, lavado de dinero y fraude al fisco. Eventualmente podrían implicar y regularidad las contrataciones de algunas personas en la municipalidad, o bien algunos delitos que tienen que ver con el desempeño de esas personas al interior de sus cargos. Tomamos contacto con uno de los testigos clave de la Fiscalía Metropolitana Sur. Declaró el pasado mes de octubre ante el persecutor Víctor Núñez en la causa que investiga por posibles delitos funcionarios en San Ramón. Vamos a su encuentro, con especiales resguardos para su seguridad, aceptó reunirse con nosotros y compartir información sobre el escándalo narco en la municipalidad. Para garantizar su anonimato, contestará nuestras preguntas a través de un computador, las que reproduciremos digitalmente con una aplicación. La siguiente denuncia involucra a peligrosos narcos. Este informante teme por su vida y la de su familia si es identificado. Hay personas que fueron amenazadas de muerte para que no continuaran aportando datos sobre lo que sucede en la comuna, como le ocurrió a la alcaldesa de La Pintana y a la esposa del presidente del Partido Socialista. Los trabajadores nos sentimos amenazados y tenemos miedo. Por el fin de esta situación, no sabemos qué va a pasar. Hay dudas con los pagos de los sueldos, si nos van a cambiar de puestos de trabajo. ¿Me puedes contar qué ha pasado después de este reportaje? Algunos de los personajes que salieron en el reportaje son compañeros nuestros, choferes, que nos llevan a distintos lugares y hemos tenido miedo de salir, aunque no han hecho ningún comentario. Tras la denuncia de Informe Especial, durante semanas las calles de San Ramón estuvieron adornadas con carteles informativos que solo destacaban la positiva gestión del alcalde Aguilera. Lo que no decían esos letreros es que la Fiscalía y la PDI hoy continúan investigando delitos de malversación de caudales públicos y nombramientos ilegales cometidos precisamente al interior del municipio. La lupa de la justicia está puesta en el alcalde Aguilera, sus asesores directos y trabajadores con antecedentes penales. También se sabía que familiares del chino Pinto estaban trabajando en operaciones. Un departamento en la Múnica hace trabajos con vehículos, arreglan algunas calles, oficinas municipales, ahora mantienen unas plazas, esas cosas. Jorge Pinto, el narcotraficante contratado por la Municipalidad de San Ramón y detenido en septiembre pasado, continúa en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1. En menos de una semana ya tenía un teléfono móvil y conexión a Internet. Desde su cuenta pública de Facebook, periódicamente sube fotos mostrando cómo pasa los días tras las rejas. El pasado 5 de mayo estuvo de cumpleaños. Yomi el Mágico, reguetonero dominicano, le envió un saludo exigiendo su libertad. Mira, dime, este es camper mágico y quiero darle un saludo bien especial a Chinopinto de la bandera. Papi, muchas bendiciones para ti y libertad para ti, papi, así que ya tú sabes. Free Anuel, Free Chinopinto, estamos activos, los esperamos acá en la calle con mucho amor. Así que ahí ustedes saben, los mágicos, los verdaderos, hueputas. Free Anuel, Free Chinopinto, estamos activos, hueputas. El Chinopinto increíblemente aún aparecían las planillas de sueldos entregados por el municipio en septiembre, aunque su nombre fue borrado de la página de transparencia de San Ramón a fines de ese mes. Ir a la comuna a intentar establecer conversaciones es complejo, porque si va alguien como un dirigente de la organización o un periodista y empieza a hablar con la gente, empiezan los problemas. Pero lo que más llama la atención no es eso. El narco Jorge Pinto aún tiene a cercanos a su banda dentro de la municipalidad. Mario Vergara Olivos y Marco Vallejos Peso son concuñados del Chinopinto. Según la PDI, también tendrían conocimiento de las operaciones de la banda de este delincuente. Este sujeto, incluyendo a su núcleo familiar cercano, se dedicaba principalmente al tráfico ilícito de drogas y a la vez al delito de involucrado con las armas de fuego. Podemos decir que él es líder de la banda, justamente porque tenía brazo operativo con los cuales él distribuía droga a distintas partes. De hecho, cuando es detenido, fue justamente el momento en que él mandó a su yerno a Concepción a entregar una carga de los 20 kilos de pasta base, que fue con lo cual él es detenido. Son empleados a contrata desde el 2013 en la municipalidad de San Ramón. Ambos a la fecha reciben un sueldo entre 592 mil y 833 mil pesos brutos como conductores del municipio. En estas imágenes captadas por Informe Especial en agosto del año pasado, se puede apreciar al chofer Mario Vergara compartiendo con los acusados de narcotráfico Jorge Pinto y Miguel Ángel Sánchez cuando aún estaban en libertad. Un hecho grave hace tiempo, cuando Mario encañonó con una pistola a una compañera en la oficina por una discusión. Después le pegó a uno de sus jefes y cuando éste lo fue a acusar, el Mario lo fue a buscar y lo trajo de vuelta a su oficina a patadas. En ninguno de estos hechos pasó nada. No se puede andar armado en la muni. Marco es chofer y es más callado. No se ve agresivo como Mario. Ellos siguen trabajando normalmente. Es mentira que los hayan echado. Nadie se atreve a decirle o preguntarle nada sobre lo que salió en el reportaje, menos al Mario. A nosotros nos da miedo que estén trabajando aún en la muni. Es como mucho. El 31 de enero pasado, Mario Vergara entró a las dependencias de la Dirección de Operaciones de San Ramón y agredió al funcionario Samuel Bustos. El director le habría recriminado a Vergara no estar cumpliendo con sus labores de conductor. El concuñado del chino Pinto además destrozó la oficina rompiendo teléfonos y computadores. La Asociación de Funcionarios Municipales presentó una carta a la Administración Municipal, pero a la fecha no existe ningún castigo. Le solicitamos una entrevista a todos los miembros del Consejo Municipal de San Ramón. La socialista Roxana Riquelme nos prohibió, mediante un escrito, reproducir sus declaraciones. No sé, déjame pensarlo, porque la otra vez hablé con dos medios y me cambiaron todas las cosas. O las ponen en el contexto que ustedes quieren. ¿A usted le gustaría que se investigara a través del Consejo lo que ocurre en San Ramón? Bueno, investiguele usted entonces, hombre. ¿Pero si a usted le pagan por eso, concejal? Ya, pues, y por eso mismo yo lo hago, ver las cosas, ¿no es cierto? En el Consejo recojo la opinión de la opinión pública, de los vecinos. Hemos hablado de las luminarias, hemos hablado de las piscinas. Pero ninguno quiso referirse en cámara a lo que ocurre en la comuna. El único que aceptó nuestra entrevista fue el concejal David Cabedo. Cuando yo me presento de concejal, yo no tenía idea que existía esto tan desatado, digamos, dentro de una municipalidad. O sea, uno va, ¿no es cierto?, preparado para enfrentar, ¿no es cierto?, una lucha política. Pero la verdad es que uno nunca pensó, yo por lo menos nunca pensé que esto era así, digamos. La banda del Chino Pinto lleva una marca. El propio Jorge Pinto ocupa este particular anillo de oro con una piedra de onyx negro incrustada. Su yerno, con quien comparte cárcel por tráfico, también lo tiene. El pololo de su sobrina, asesinado el año pasado, solía usarlo. Su concuñado, Marco Vallejos, chofer de San Ramón, aparece fotografiado compartiendo una argolla muy similar. ¿Hay mafias operando dentro de San Ramón? La verdad es que uno no puede evitar llegar a esa conclusión. Este es un tema recurrente. Y la intimidación al personal es parte precisamente de esas prácticas de un grupo de personas que se han apropiado de la conducción del municipio, de salud. Hay miles de millones de pesos involucrados en esto. En este registro aparece Marco Vallejos en una fiesta de año nuevo en la casa de Jorge Pinto, en la población La Bandera. El líder de la banda criminal incluso exhibe una pistola a la celebración. Marco Vallejos, conductor del municipio, celebró en familia con Jorge Pinto y Miguel Ángel Sánchez meses antes que la PDI allanara esta misma casa y detuviera a estos últimos en posesión de armamento y pasta base de cocaína. Mario Vergara y Marco Vallejos a la fecha no han sido removidos de la municipalidad pese a su actuar y peligrosos nexos. Peor aún, los contratos de ambos fueron renovados en diciembre pasado por todo el 2018. ¿Cuáles son los contactos que tiene la banda del chino pinto dentro de la municipalidad de San Ramón? Pronto lo sabremos. Cuando la PDI allanó la municipalidad de San Ramón, el día después de la misión del reportaje de informe especial, olvidaron llevarse un importante computador. Sólo la declaración del testigo clave de la fiscalía permitió que al día siguiente los funcionarios policiales regresaran al municipio para requisar los discos duros del director de operaciones, Carlos Adema. Carlos Adema es un tipo bien siniestro, muy antiguo en la Muni, cuentan que llegó con el alcalde Cabedo en los años 80. Él era una persona de la derecha. Siempre fue trucho o hacía cosas que no se pueden hacer, y tampoco le pasaba nada. Él es quien contrata y da las órdenes en su jefatura. Él decide lo que se hace y lo que no se hace. Él tiene que enviar las listas de la gente que hay que pagarle por los trabajos realizados, asignan las horas extras, etc. Tiene que calificar a los trabajadores. Él conoce a los trabajadores que tiene. Sobre los narcos, Adema trabajó con ellos en las campañas del alcalde actual, de los candidatos de las elecciones pasadas. Por eso sabe quiénes son. Él los manda a colocar carteles, panfletear, trasladar gente, todo el trabajo físico que tiene una campaña. El análisis de los computadores es crucial en la investigación que llevan los fiscales Núñez y Zamora. Aunque cambie su apellido, es la rúbrica de puño y letra de Carlos Adema, la que aparece en los informes de desempeño del traficante Jorge Pinto. Carlos Adema, ¿sabe o puede saber si estos narcotraficantes que trabajan en el municipio tienen antecedentes penales? Él los conoce, sabe perfectamente quiénes son. Sabe que tienen antecedentes penales. De hecho, Carlos Adema y el traficante Jorge Pinto son contactos en Facebook. En diciembre, Adema le puso me gusta a una foto donde aparecía el narco de la bandera disfrutando de una salida dominical en Antofagasta. Y la relación es más cercana aún. En esta otra fotografía se puede ver a Carlos Adema en el matrimonio, nada menos que de Miguel Ángel Sánchez, hoy en prisión preventiva junto al chino Pinto por narcotráfico. El director de operaciones en San Ramón es amigo de toda la banda de los Pinto. En este video es posible comprobar cuán cercana es la relación entre funcionarios municipales y narcotraficantes. Y no queda lugar a dudas. Con su look característico, Carlos Adema comparte animadamente junto a Jorge Pinto en un conocido restaurante capitalino de parrilladas bailables. En el registro aparecen festejando además Mario Vergara y Marco Vallejos, ambos actuales conductores en la alcaldía de San Ramón. En la fiesta también se deja ver el despedido jefe de seguridad de la comuna, Roberto Martínez. El Fido, el mismo que hoy está preso por comprar munición para la banda delictual de la bandera. Incluso es posible identificar a David Orellana, contador de profesión, pero que aparece contratado en San Ramón como encargado del departamento de comunicaciones. El mismo que estuvo a cargo de la puesta en escena cuando entrevistamos a Miguel Ángel Aguilera. En otras palabras, ¿qué hacen personeros clave de la alcaldía compartiendo con narcos? A mí me parecen muy graves y tan graves que en el Consejo de Defensa del Estado nosotros clasificamos las causas según la envergadura, la importancia o la trascendencia que puedan tener. Y en este caso concreto, esta causa tiene carácter de atención selectivo, lo que significa que la investigación y la elaboración de la querella y todas las actuaciones en el proceso posterior son dirigidas por el Comité Penal. Pero para el alcalde Aguilera, como explicó en una entrevista para la Televisión Comunitaria de San Ramón, estas denuncias son malintencionadas. Nos duele tanto que hayan personas que se hayan atrevido a tratar a San Ramón como una narco comuna. Nos parece una agresión brutal. Les queremos dar el aviso que no nos van a doblegar, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando. Tras la emisión del reportaje, el aún jefe de operaciones de San Ramón extendió una licencia médica. Se le aplicó un sumario en diciembre del año pasado por contratar a estos traficantes cuando esa función no le correspondía a él, sino que a la subdirección de recursos humanos y además por no pedirle siquiera antecedentes penales. Carlos Arema también quedó a cargo de revisar el cumplimiento de los supuestos trabajos de Jorge Pinto, aunque aparece firmando como Carlos Adeña. El decreto alcaldicio pudo comprobar que los dos narcos contratados en San Ramón nunca trabajaron. ¿Por qué y para qué se les pagó entonces a estos traficantes? Desde que se emitió este programa, lo he mirado, he consultado con diversas personas y la verdad es que es imposible no detenerse en pensar francamente una mala intención. Un error administrativo que ocurrió acá y que obviamente es sancionado como corresponde, no se puede a partir de eso generar toda una situación increíble a mi juicio de hablar de una narco comuna, de un narco alcalde. Lo llamativo es que el alcalde Aguilera perdonó al responsable directo de contratar narcos. Carlos Adema solo fue castigado con la suspensión de su cargo por tres meses y el descuento de la mitad de su salario. Después de su sanción, el hombre fuerte de operaciones volvió al municipio a un nuevo puesto. Hoy es el flamante jefe de bodega en la municipalidad con un sueldo de 1.598.000 pesos brutos. Si el sumario arrojó que esas eran las sanciones, uno tiene que ser respetuoso de las investigaciones internas y todo ese tema, pero la verdad es que uno igual habría esperado un poco más. Porque son hechos bastante delicados. ¿Por qué el alcalde sigue trabajando con alguien que tiene una relación tan estrecha con traficantes? Bodega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Carlos Adema? ¿Qué tal? ¿Quién lo llama? ¿Patricio Núñez? ¿Aló? ¿Aló, señora Adema? Sí. ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Oiga, señora Adema, lo que pasa es que lo ando intentando ubicar para ver la posibilidad de concertar una entrevista para poder hablar sobre una suspensión que se le aplicó en un sumario en San Ramón? Sí, sí. Sí, pero no quiero nada saber, nada con informe especial yo, pues. Si usted quiere cualquier dato, puede ir a la fiscalía, donde puede estar la causa, con el fiscal, con él puede conversar. Nosotros queríamos preguntarle solamente por qué usted contrató a narcotraficante en el municipio. Francisco Olguínez, ahijado del alcalde Aguilera. Fíjese con detención, esta foto a la que informe especial accedió en exclusiva se puede ver al entonces administrativo municipal en San Ramón, compartiendo con Marco Vallejos, actual conductor del municipio, y concuñado del narco Jorge Pinto. Quizás por esta cercanía, el alcalde Aguilera ha tratado de mostrar cierta distancia con su hijado. Te creo que está anecdóticamente, que no apoyó mis dos campañas en Chaparrense cuando yo fui candidato alcalde, porque me compitieron a mí en las primarias. Después postuló, ingresó a la municipalidad, y yo lo conocí aquí en una persona de reinserción social. Y tiene razón, Francisco Olguín no era de los suyos, lo convirtieron a la fuerza. En este correo electrónico enviado a diversas autoridades, al que informe especial tuvo acceso, da cuenta de que la noche previa a la elección municipal del 2012, partidarios de Miguel Ángel Aguilera golpearon brutalmente a Olguín y a otros cinco brigadistas, que trabajaban para la campaña de su oponente. En el frontis de una escuela de San Ramón fueron agredidos por cuatro personas armadas. Las víctimas lograron identificar al líder del violento grupo, su nombre, Jorge el Chino Pinto. Nosotros sabíamos que en las campañas aparecieron los narcos. No sabíamos que el Chino Pinto estaba libre y que había vuelto a la bandera. La última vez que supimos de él, fue para una elección cuando el alcalde compitió con el concejal Valladares, en primarias, Olguín Ilfido, Roberto Martínez, eran del equipo de Valladares y la noche anterior a la elección. Estaban colgando carteles frente a las escuelas de Almirante La Torre. Hoy al rato llegó el Chino Pinto con cuatro tipos más y le pegaron al cido. A Olguín en el suelo y a Miguel García lo amenazaron también. A todos los tenían en el suelo y les pegaron con la cacha de las pistolas. Nosotros nos asustamos porque no pensamos que Aguilera fuera a llegar tan lejos en sus ganas de ser alcalde. Francisco Olguín constató lesiones y estas fotografías formaron parte de la denuncia que él mismo realizó. En la 31 Comisaría de Carabineros en San Ramón. La denuncia quedó en nada, pero Olguín aprendió la lección a palos. Se cambió de bando y hoy es parte del círculo íntimo del alcalde Aguilera. Lo más insólito terminó amistándose con la pandilla de sus agresores, como se puede apreciar en esta fotografía. El pasado 16 de octubre, Francisco Olguín decidió dejar su puesto como administrativo en la municipalidad de San Ramón y redactó una sentida carta donde atribuye su renuncia a la emisión del reportaje de informe especial. En la misiva agradeció especialmente a su padrín. Lo de Olguín es muy chistoso. La carta de renuncia que circula, se nota que no la escribió él, porque este tipo no sabe ni escribir y anda en Mercedes Benz. Además es torpe y vaca, porque cuenta su historia pero involucra a otros. Nosotros esperamos que esto termine pronto, con todos estos delincuentes presos. Venimos años sufriendo malos tratos y abusos de parte de ellos. Roberto Martínez es otro de los escuderos del alcalde de San Ramón. Al igual que Olguín, también fue atacado por la banda del Chino Pinto cuando trabajaba para el candidato rival. Tu presencia intimida lo conocimos el año pasado antes de entrevistar a Miguel Ángel Aguilera. Fue él que nos acercó a un celular para comunicarnos que la entrevista no sería en una oficina, sino en una plaza pública con decenas de vecinos como testigos frente al municipio. Ese mismo teléfono sería clave para la policía un mes después. El 23 de noviembre del 2017, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI detuvo en este vehículo con encargo por robo a Roberto Martínez. Horas antes, en lugar de estar trabajando por la seguridad en la comuna, compró 100 balas calibre 9 milímetros. El narcotraficante Jorge Pinto lo llamó desde la cárcel a su teléfono móvil para darle la orden de abastecer con munición al grupo criminal. Esta persona es el jefe de seguridad comunal de la Municipalidad de San Ramón y quien además le prestaría asesoría al alcalde en determinados temas específicos dentro del municipio. Llegamos hasta el centro de justicia en marzo pasado para encontrarnos con Martínez, quien se encuentra en prisión preventiva desde su arresto. Está acusado de receptación de vehículo robado y porte ilegal de munición. ¿El alcalde cómo ha tomado esta situación? Con tranquilidad, porque finalmente a nosotros al momento de hacer la filtración de los antecedentes, él no tenía antecedentes penales. ¿A qué función cumplía él acá? Estaba a cargo del tema de los recintos deportivos. ¿Y no estaba a cargo de la seguridad también del municipio de San Ramón? No, no. ¿Él cuando sale con el informe especial, él sale realizando las gestiones de seguridad del alcalde, por lo menos con nosotros con el informe especial? Él aparece en las imágenes y yo no tengo claro. Él aparece en las imágenes con el alcalde cuando está en entrevista con nuestro periodista. Ya, no, lo ignoro. Este documento, el que el informe especial pudo conocer, muestra que Roberto Martínez fue incluso administrador de las platas en la última campaña municipal del actual jefe máximo en San Ramón. Alejandra, que no es un hombre real, también declaró ante el fiscal Víctor Núñez. Aceptó darnos una entrevista protegiendo su identidad. Este testigo maneja antecedentes clave que ayudan a dibujar el círculo de confianza del alcalde Aguilera. Roberto Martínez era o es muy cercano al alcalde. De hecho, Roberto Martínez era la persona que conducía la campaña de Aguilera en la última elección. Él andaba para todos lados. Él manejaba a la gente, le veía las ferias, sacaba a la gente de sus puestos de trabajo. Pese a ser un estrecho colaborador de Miguel Ángel Aguilera, tras su detención al alcalde no le quedó otra alternativa que despedirlo de la municipalidad. Por ejemplo, en el consejo, una vez que es detenido el jefe de seguridad de San Ramón, ¿qué se habló? Yo por lo que recuerdo, nada. ¿Nada? Nada. De ese asunto no se habló nada. Es como que no hubiese pasado. ¿Puede el círculo de confianza de Miguel Ángel Aguilera tener una innegable cercanía con narcos sin que el alcalde supiera? ¿Cuán inexcusable es su supuesto desconocimiento al contratar traficantes? Lo que no queremos que nos ocurra en Chile, pero que nadie quiere que esto ocurra en Chile, es lo que está pasando en México. Porque de aquí a que veamos dirigentes asesinados, como en Colombia, eso es sistemático lo que está ocurriendo en Colombia con dirigentes sociales, o lo que está ocurriendo en México, que ya el tema de los periodistas asesinados es parte de una práctica cotidiana, eso no queremos que ocurra en Chile. Y si no queremos que ocurra en Chile, lo que se necesita es que las autoridades tienen que tener una política de sanción inmediata, rápida, hacia acciones de esta naturaleza. Pero existe otro personaje clave, también del estrecho núcleo de Aguilera, que tendría responsabilidad directa en otorgarles empleo a estos delincuentes. El círculo de hierro que controla las operaciones en el municipio lo conforma Miguel Ángel Aguilera, Carlos Adema y José Luis Barrera. Hoy varias líneas de investigación de este entramado apuntan al cuñado de El Edín. Él sí figura oficialmente como jefe del Departamento de Recintos Deportivos de la Municipalidad de San Ramón. Barrera sería el otro contacto de la banda narco del Chino Pinto con la cuestionada alcaldía. En este video registrado en octubre del 2016, se puede ver a Barrera en un evento de campaña para la reelección de Aguilera como autoridad máxima comunal. Fíjese bien, en el registro aparece acompañado de este hombre con polera negra. Tu nombre, Miguel Ángel Sánchez, hoy en prisión preventiva junto a Jorge Pinto, acusado de tráfico de drogas. En el video se puede ver el auto particular de Mario Vergara, un Chevrolet Spark del año 2014 enchulado con puertas tipo murciélago, propias de modelos deportivos de lujo como el Lamborghini o Alfa Romeo. Barrera y Sánchez son flanqueados por Mario Vergara y Marco Vallejos, cercanos a esta banda criminal y familiares del Chino Pinto. Todos, escuche bien, con contratos en la municipalidad. El video fue subido a redes sociales por la esposa de Barrera. Y eso no es todo. Desde ahí, el propio alcalde Miguel Ángel Aguilera, desde su Facebook, le puso me gusta a la publicación. Barrera es quien a través de Facebook mantenía conversaciones con el narco Jorge Pinto, mientras cumplía condena por tráfico en Antofagasta. Fue él quien le ofreció un puesto en el municipio. Aparecen personas que es necesario averiguar qué relación directa tienen con Jorge Pinto, o por qué aparece él con contratos dentro de la municipalidad y su yerno también, y cuál es la razón, y ver si acaso en esa relación puede configurarse con otro tipo de delito. Informe especial pudo obtener un antecedente crucial en la investigación que vincula a delincuentes con el municipio de San Ramón. Tal es la amistad de Barrera con Jorge Pinto, que subió a sus redes sociales una foto con el mismísimo narcotraficante. Y miren el pie de foto, en la publicación es posible apreciar cómo el jefe de recintos deportivos de San Ramón celebra nada menos que la libertad condicional del criminal hoy nuevamente acusado de tráfico de drogas. Barrera, cuñado del alcalde, le ofreció un trabajo a este criminal como funcionario de áreas verdes en el municipio. Un mes después de salir de la cárcel, en febrero del año pasado, cumplió con la promesa. Y más aún, como muestra este informe de desempeño de agosto del 2017, el propio Barrera dio fe con su firma que Jorge Pinto realizó tareas de mejoramiento en espacios públicos. Semanas después, caería preso acusado de enviar un cargamento de pasta a base de cocaína a Concepción para fiestas patrias. El chino Pinto no se dedicó a trabajar, sino a su negocio habitual. ¿Por qué un municipio le paga a un traficante por una labor que nunca realizó? Para nosotros, los funcionarios, es muy difícil asumir que las cosas llegaron este estado. Como trabajadores municipales, sabemos que hay cosas que no se deben hacer, como tener antecedentes criminales, siempre estamos expuestos a algún sumario que nos castigue o sancione, por eso nos encontramos sorprendidos y atemorizados. Cualquiera de los compañeros de trabajo, que uno ve y saluda todos los días, podría ser uno de ellos, o estar metido en algo, sobre todo ahora que se sabe de las parenteras, y claro que no sea miedo. El pasado 23 de octubre, José Luis Barrera también fue expulsado del Partido Socialista donde militaba, y hoy es investigado por la Fiscalía como el facilitador de estos cuestionados contratos. Yo creo que los funcionarios honestos que hacen la pega, a donde los cambian, van a rendir. El problema son aquellos personajes que con suerte los conocen, digamos, en la municipalidad, o sea, que cobran a veces mensualmente. Mediante sumario, la propia Municipalidad de San Ramón lo suspendió por tres meses, y le recortó su sueldo en un 60% por firmar los informes de desempeño de su amigo Jorge Pinto, sin comprobar si había cumplido con sus obligaciones. Llegamos a la Municipalidad de San Ramón para preguntarle sobre sus vínculos con personas acusadas de tráfico de drogas y esclarecer su responsabilidad en sus contrataciones. Yo firmaba cinco o seis informes, no me di cuenta, pero en un principio cuando me di cuenta que la persona no trabajaba acá, devolví el informe, como no lo he manejado, lo devolví porque no... Pero esa persona Jorge Antonio Pinto es tu amigo. Es conocido, no, significa que es conocido. Amigo, la palabra amigo es muy extensa, amigos son los que están en tu casa. Uno revisa su Facebook, uno ve que usted tiene interacción con él, de hecho cuando él estaba cumpliendo la pena de antofagasta, usted lo trataba de amigo, buena abuela, hay una foto donde usted sale abrazado cuando él llegó recibiendo a mi gran amigo. Le puedo explicar el tema, lo que pasa es la cantidad de amigos, son cuatro mil amigos que tengo en Facebook y el conocer a una persona no acredita que es amigo de otra instancia. Yo siempre he dicho, soy ajeno al tema de la droga y todo ese cuento porque mi mundo ha sido un círculo deportivo. Esa foto indica que más que un conocido, usted fue a la celebración de cuando él llegó. Lo que pasa es que uno en actividades, de dirigente uno puede participar. ¿Pero usted lo invitaron a esa celebración? Indirectamente por una cantidad de amigas estuve ahí, fui de pasada, di el saludo y me retiré. Porque uno se debe a la comunidad de San Ramón, yo no miro sin mirar a quien. ¿Usted sabía que el señor Jorge Pinto es un narcotraficante de la bandera? Por el tiempo sí, cuando estuve, sabía que tenía esa andanza, pero más allá yo no voy a opinar de cosas, yo tengo que velar por mi propio asasto. ¿Y cuando usted firmó el documento vio que salía Jorge Antonio Pinto en el documento? Por eso lo devolví. ¿Por qué lo firmó? Pero por eso, porque no lo quise, nunca lo he negado, estimado. Yo lo dije a un principio que me estoy diciendo, el documento lo emané, como lo dije al principio, el sumario está abierto, pa' que tres meses de expulsión, de año económico tuve que ir a hacer, por lo de afuera, porque yo vivo de mi profesión. O sea, usted señor Carlos Adema le dijo que él estaba cumpliendo la obra en el deporte. En el sumario, revícenlo. Él dijo que lo había mandado a hacer la obra en el deporte. Y en el sentido, yo no necesito, porque trabajo con gente profesional. ¿Y qué hice yo? Tuve la galla de decir que esa persona, en un documento, en un memorándum, devolviendo la misma unidad, dije que esa persona nunca haya prestado servicio. ¿Pero esto está organizado por el señor Carlos Adema? Usted es cosa que miren, yo no voy a dar mayores declaraciones, usted es cosa que miren el tema, quién fue lo contrató. Tiene nombre y apellido, señor. Contactamos a principio de la semana pasada al asesor de Miguel Ángel Aguilera para solicitarle formalmente una entrevista al alcalde. Queríamos conversar con el alcalde para poder acercarle todo antecedentes. Ya, perfecto. Mira, lo voy a conversar primero, lo voy a tomar en conocimiento, ya, y para ver qué situación. Y estamos en contacto a través de WhatsApp, por teléfono y todo, no hay problema. Durante días esperamos una respuesta que nunca llegó. Por eso, aprovechamos un evento público organizado por la alcaldía para aclarar todas las acusaciones en contra de la máxima autoridad de San Ramón. Más adelante sabremos que dentro del propio municipio nos tendrían una sorpresa preparada. Mira la gente cómo está afuera. Pero no me toques, yo me toque. Yo me estoy volviendo acá abajo. Siento caer, siento caer. Y el alcalde de San Ramón y hasta octubre del año pasado vicepresidente del Partido Socialista se ha mostrado sorprendido por la existencia de narcotraficantes en su personal. Esto nos respondió en octubre pasado en el primer reportaje sobre el escándalo en la comuna que administra. ¿Sabe qué vínculo tiene José Luis Barrera? ¿Vínculo en qué sentido? ¿Laborales? ¿Aquí mismo en el municipio? Sí, él trabaja en el municipio. Es José Luis Barrera que a través de Facebook tiene un nexo con Jorge Antonio Pinto, con esta persona, incluso se intercambian mensajes, le ofreció, le dijo que literalmente le estaba esperando la cancha de patos sintéticos para cuando saliera de la cárcel. ¿Usted está antecedente? No, no, no. ¿Qué le parece eso a usted? Absolutamente incorrecto. Yo lo que te quiero decir es que hay personas que, yo doy el ejemplo yo que soy un hombre público, pero hay personas que de repente tienen situaciones que a mi juicio al menos deberían investigarse de la manera que corresponde. ¿Qué mismo narcotraficante es su amigo Facebook? Yo lo, bueno, yo lamento eso profundamente. No tengo, yo no tengo... ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco. ¿Cara a cara ha estado alguna vez con él? No, no, no lo conozco. Pero el edil omite una importante información o quizás no la recuerda. Informe especial pudo revisar el decreto donde el propio alcalde Aguilera aprueba y firma la contratación del narcotraficante Jorge Pinto para un proyecto de mejoramiento de áreas verdes en la comuna desde el 24 de julio del 2017. Ese mismo día se contrató a Miguel Ángel Sánchez, yerno del Chino Pinto, y hoy también en prisión, acusado de narcotráfico. Estos antecedentes están en manos de la Fiscalía. La Fiscalía también accedió a esos antecedentes documentales. Tenemos los contratos en nuestro poder y todo ello es parte de la investigación. Se tendrá que determinar las personas que participaron en esas contrataciones, los montos involucrados eventualmente, si se efectuaron las labores que esos contratos decían, pero eso es en general porque en concreto las diligencias son mantenidas en reserva. ¿El alcalde puede tener conocimiento de esta contratación? O sea, las personas que aparecen en un contrato suscribiéndolo, en principio debieran tener antecedentes de lo que están firmando, pero precisamente ello requiere la indagación de bastantes otros antecedentes de hechos, que es lo que la Fiscalía en este momento está determinando. Desde su cuenta pública de Facebook, Miguel Ángel Sánchez ha subido videos mostrando sus actividades cotidianas en su celda del penal Santiago 1. No, no vas a nada, nunca agarro, compañero, sé que no. En la redacción del contrato de Jorge Pinto aparece además la firma de la segunda autoridad máxima de la comuna, el administrador municipal José Martínez, estrecho colaborador de Aguilera. ¿Es irregular contratan personas con antecedentes en penales, en particular estos que tienen delitos de crímenes, en cargos de funcionarios públicos? Implica una irregularidad que en principio debe analizarse y por eso nosotros estamos haciendo ahora las diligencias para determinar si ocurrieron esos hechos y cómo habrían ocurrido para establecer eventuales responsabilidades penales. A Miguel Ángel Aguilera le ha ido bien como alcalde. El Edil se compró en noviembre del 2016 una casa nueva por casi 350 millones de pesos en la comuna de La Reina. Pidió un préstamo al Banco Santander y puso de su bolsillo cerca de 4.600 UF, más de un 35% de pie. Pero lo que más llama la atención es que esos 120 millones no fueron depositados ni cancelados con un chequeo valerista. El alcalde los pagó en efectivo, en billetes, como consta en la escritura pública de su nueva vivienda. ¿Son las propiedades, por ejemplo, del alcalde Miguel Ángel Aguilera, materia de investigación? El detalle de lo que contiene la carpeta no se lo puedo explicar en este instante, pero todos los antecedentes que hemos tenido a la vista forman parte de la carpeta y se consideran a la hora de desarrollar diligencia. La unidad de análisis financiero, que se dedica a investigar posibles delitos de lavado de activos, está atenta a este pago en efectivo del alcalde Aguilera. Llegamos hasta la municipalidad de San Ramón para hablar con el alcalde Miguel Ángel Aguilera. Alcalde, ¿cómo está? Alcalde, ¿cómo está? Patricio de Televisión Nacional. Alcalde Aguilera. Lo hemos estado buscando, alcalde Aguilera. Lo hemos llamado varias veces para hablar. Alcalde, no va a hablar nada sobre lo que está sucediendo en su municipio. Tras negarse a conversar con informe especial, el alcalde escoltado se encerró en su oficina, mientras su asesor directo no se encaró. Me dijiste que me ibas a volver la llamada. ¿Entonces por qué viene a empañar una actividad de homenaje? ¿Terminó la actividad o no? ¿Por qué viene a empañar? ¿Terminó la actividad o no terminó la actividad? Sí, no, hay gente abajo, hay vecinos, hay comunidad. ¿Y el alcalde por qué no la atiende? A la hija el lustre. Esa misma comunidad que también está muy interesada, en saber en qué se está gastando la plata del municipio, debe estar muy interesada también, ¿no? En minutos, nos rodea una decena de personas que se identifican como vecinos. Nos dejan claro que nuestra presencia no es bienvenida. Mentira, mentira especial, mentira. Pero los que creíamos eran vecinos, como ellos mismos se identificaron, no son más que funcionarios que trabajan en la misma municipalidad de San Ramón. Y que en lugar de estar en sus puestos de trabajo, se tomaron el tiempo para recriminar cada una de nuestras inquietudes. Es más, el pasado 19 de abril, varios de estos funcionarios participaron como si fueran vecinos de una, entre comillas, improvisada protesta, curiosamente reclamando por falta de seguridad. Están los vecinos, ¿cuál es el problema vecina? Estamos inseguros, nos quitaron los recursos de seguridad. ¿Y qué le han comentado los funcionarios de salud? ¿A dónde se van destinados a esos recursos? Bueno, a pago de sueldos extraordinarios, a campañas políticas. Eso no es nada de raro que ocurra. Podría ser una de las posibles desviaciones. A financiar otros hoyos que pueda tener el municipio. En algún momento, que hay otros fenómenos más complejos, como lo que se ha planteado posiblemente en la Comunidad de San Ramón, con vínculos con el narcotráfico, uno podría suponer derechamente que hay posibilidades de que parte de los recursos vayan a dar donde no tienen que dar. Lo relevante, hay serias dudas planteadas en este reportaje que están todavía sin responder. Varias irregularidades que siguen sin aclararse. Habrían posibles delitos de ambos tipos. Tanto delitos funcionarios como delitos que podrían afectar el patrimonio estatal. De existir antecedentes respecto de estos dos tipos de delitos que hemos señalado, sí presentaríamos que reír. Por ley, si el alcalde de San Ramón incumple gravemente las normas sobre propiedad administrativa, el segundo tribunal electoral metropolitano podría removerlo de su cargo. ¿Qué me gustaría que pasara? Que sea justicia. Y que caigan aquí los que tengan que caer. Yo creo que aquí todos son mayores de edad, como dice mi mamá, Peluito. ¿No es cierto? Y cada uno corresponderá por lo que hacen. Eso sí, la remoción debe ser pedida y aprobada por un tercio de los concejales de la comuna. En el caso de San Ramón, la mitad pertenece a la ex colectividad de Miguel Ángel Aguilé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!